Hola, chicas, chicos, ¿cómo estamos? Es cierto que en uno de mis vídeos me dijisteis que hubo un comentario que tenía en la voz cambiada Bueno, en parte de ello es derivado de los cambios de temperatura que estamos sufriendo aquí en Barcelona Unos días hace calor, otros días hace frío y también pues determinadas circunstancias a veces de hablar por el trabajo y en muchas ocasiones me he decidido a no grabar vídeos por problemas en cuerdas vocales Es decir, hablo por los codos Tengo que daros las gracias, ante todo, por estar en mi canal y agradeceros el hecho de seguir aquí día tras día En mi canal podéis encontrar vídeos muy buenos y vídeos porque no lo son tanto Pero siempre que me veis, yo veo todos los mensajes y ahora Youtube nos ha dado la ventaja de que podemos darle un clic a un corazoncito de agradecimiento porque a veces yo me reemplazo un montón en contestar En el año, va a cerrar a dos años en julio Desde hace dos años para acá, mi vida no ha sido un camino de rosas Es decir, yo cuando trabajo, trabajo porque invierto Es decir, si yo invierto con préstamos o créditos o lo que tenga que hacer es porque soy una mujer que me considero valiente y con temperamento Desde hace un tiempo a esta parte, mi marido también está sufriendo por pérdidas Así que ha tenido que superar una depresión Pero todo esto parece que no siempre, no siempre pasamos la pantalla del ordenador para contarlo La pérdida de mi padre fue brutal A mí me comentaba en alguna ocasión de que a mí estos últimos días se me notaban más huesas en los ojos También digo, es cierto ¿Por qué? Porque también lloro Pero yo me levanto, me caigo, lloro y miro hacia adelante Porque mirar hacia atrás no me sirve absolutamente de nada Llevo a la gente que he perdido en el recuerdo Ahora, como vosotras todas sabéis Comparto, vosotras y vosotros comparto mis vídeos, mis tips de belleza Y muy bien, muy pocas ocasiones he subido marcas de productos caras Por esto que yo lo que tengo de producto más caro Es la base de maquillaje Y siempre doy los tips pues que a mí me van bien En manualidades una de las mejores youtubers para mí Es, para mí, de las que sigo Es Marta de Fantilux Una chica la cual su canal tendría que estar muchísimo más Más elevado de la categoría donde está Con muchísimas más vistas Porque ella se esfuerza al máximo por hacer vídeos Editar vídeos y hacer tutoriales Lo mío es pan comido Es ponerme en contacto y transmitir a vosotras un sentimiento Y de alguna forma tips de belleza Tips de belleza que yo, ¿vale? No me gusta nunca el copia y pega Así que yo soy muy yo No tengo el ego suyo, es que soy muy yo A mí se me conoce por tener mi pelo rizado Y al que le guste muy bien, justo Siempre lo he dicho, ¿sabéis que hago? Vestidos de comunión, diseño Y confecciono Pero naturalmente yo llevo trabajando Desde hace muchos años Por mi cuenta Hace mucho, mucho tiempo que trabajo por mi cuenta Desde el año 94 Naturalmente he sufrido una pérdida El 23 de marzo Muy fuerte Que me ha afectado muchísimo Porque conmigo tenía A la mejor, a mi mejor amiga A mi mejor amiga Y a mi compañera Con la cual no solamente diseñábamos Sino que era que cortaba Y ella era la que patronaba Porque para patronar Hay que tener un título Yo puedo saber coser y diseñar Pero el patronaje hay que hacerlo Gisela ha sido para mí Todo He aprendido muchísimo de ella Muchísimo Hasta el extremo de que No tenía ni para joder la idea Cómo se hacía un tocado Cómo se hacía una flor Un prendido para la cabeza Ni un prendido para el vestido Y llega un momento que le dije Ya lo hago mejor que tú Pero hace Pues escasamente Ya os digo El 23 de marzo Su vida se apagó Tras una larga ducha Contra el cáncer ¿Por qué muchos youtubers No quieren exponer Donde viven Ni su vida pública Ni su teléfono A mi me da igual Soy accesible Naturalmente Hay días que a las 5 de la mañana Ya estoy despierta Y en un periodo de trabajo Pues llevo un blog Un blog Donde la gente Cuando busca Trajes de comunión En Barcelona Me da salida Poder comunicarme Porque yo cuando me voy Por la mañana de casa Son las 8 de la mañana Y las 9 Y me despierto a las 6 Cuando me voy hacia mi trabajo O me voy hacia el taller No es mi taller Es el taller De chocolate El taller de la marca Por la cual Mi querida Gisela Tenía su propia firma ¿Vale? Total que me ha tocado Vivir unos meses Muy duros Para sacar Todo lo que es el trabajo Terminada las comuniones Ahora Y coser Las manos destrozadas Con la tela A mi Nadie me regala nada Pero vosotros Me regaláis cariño En vuestros comentarios A veces no respondo Lo rápido que debiera Y os pido disculpas Pero os prometo Que me pondré al día He llegado a tener Bueno Cuando decimos Somos En el canal No es cierto No somos Vosotros estáis en mi canal Y os tengo que agradecer El estar en mi canal El motivo al cual Estoy en Youtube Yo ya lo he comentado Mucho tiempo Primero Porque cuando yo empecé ¿Vale? Para mi Era una forma No había No se era partner Ahora todo el mundo Que se hace un canal En Youtube Ya puede monetizar Muy bien Yo tengo mis vídeos Monetizados Es decir Gracias a vosotras Que veis mis vídeos Youtube Me pone Anuncios Entonces Youtube Cobra por ellos Y a mi me da Un porcentaje ridículo Entonces ¿Qué pasa? Cuando yo empecé En el año 2010 Yo empecé En esto Como afición Naturalmente Con este canal Llevo menos Porque aprendí De los errores A no meter la pata Y no pienso Seguir metiéndola Ni A veces Me crispa Y cuando ya no puedo más Y me revienta Hasta los límites Es decir Yo tengo que estar aguantando Vivir en Cataluña Y según comentarios Pues bueno Pues me cae Y punto A veces subo algún vídeo Irritada y enfadada Pero no me vale de nada Para eso ya está El canal secundario Y a veces Me marido hace algún vídeo Pero este lo tengo Más que nada Para Pues para Comunicarme Y una cosa Si la publicidad Que me permite Youtube Y en este caso AdSense Se pone en mis vídeos Y yo al final De cada mes Cobro unos euros Pues Me he hecho un vídeo Diciendo que me parecía mal Que se pidiera dinero A los suscriptores Y sigo pensando lo mismo Pero para nada Yo os tengo que agradecer Que veáis mis vídeos Pero ¿Por qué a los youtubers Nos da tanto pánico Hablar De monetizar los vídeos? Si a mí Quien me permite Monetizar los vídeos Es Youtube Y a ti te doy Las gracias por verlos Pero Muy poquitos Vídeos míos Os voy a pedir Que os suscribáis Ni que compartáis Podéis decirme Podéis ver Mil vídeos míos Que yo jamás pido Nunca Que os suscribáis No Eso no lo dejo A vuestra voluntad Y os doy Inmensamente Las gracias Es que No os podéis imaginar Y a veces El que me considere Hipócrita Es un problema Pero os doy Inmensamente Las gracias Por estar aquí El canal Sube No El canal no sube Las que subís Sois vosotras Que me seguís Me comentáis Incluso me invitáis Muchas veces A vuestra casa Yo he leído Un comentario De una mujer Del norte de España De Galicia Que me dice Rosa cuando vengas A Galicia Tengo que conocerte E invitarte a Pulpo Y trae tu perrito Que me encanta Oye A mí esto me lo ha subido Muchas gracias Porque el 90% De mis ventas Se producen Gracias a mi blog Y no en Barcelona Vienen de todas partes Así que Chicas Gracias 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 Y gracias Por estar aquí Gracias Y gracias Y gracias Amén.